Me voy por 28 años que imaginamos sirve como para tomar conciencia de todo lo que se puede hacer no solamente en el aniversario, sino en posteriores días para que la 8 de septiembre sea realmente la urbanización que merece ser. Así es, en eso nos hemos abocado a tratar de mejorar. Hoy estamos celebrando el aniversario. Bueno, lamentablemente nosotros, el comité de administración, ha hecho posible esta fiesta. La junta vecinal no pudo hacerlo, pero los dos somos junta directiva y hemos apoyado. En estos momentos, ¿qué es lo que vienen conllevando? Bueno, el motivo de este almuerzo era que podamos reunirnos, confraternizar, de repente no solamente compartir un almuerzo, sino de repente compartir alguna idea, alguna sugerencia. Ahora que estaba con el alcalde acá, aprovechar y conversar con él. Bueno, precisamente ese era el punto, ¿no? Aprovechar que la autoridad está aquí presente como para poder ahondar en pedidos que sean saludables para toda la población y a la vez, pues, imaginamos que han aprovechado esta celebración también para recaudar fondos, a lo mejor organizando una actividad central. Sí, mañana tenemos un baile. Están todos invitados. En el fondo, hemos invitado al alcalde porque queríamos conversar sobre el pavimentado. Se está postergando muchos años ya esta obra y ojalá que se pueda culminar. ¿Hablamos de la obra de pavimentación? Pavimentación, sí. Es lo que en la actualidad merita, porque ya cuentan ustedes con el mejoramiento de agua y desagüe, ¿no? Sí, mejoramiento de agua y desagüe. Tenemos la construcción de nuestro reservorio. Y bueno, nos falta lo principal, pero no, por el asfaltado de nuestras calles. ¿En algún momento se pensó también por el tema de la seguridad, un poco de ver la manera de colocar cámaras, sirenas, algo que de alguna forma sirva para este trabajo de seguridad ciudadana? Claro, hemos estado coordinando con el alcalde para ver unos puntos estratégicos, no solamente por la delincuencia, poner las cámaras, porque también el vecino, valga la verdad, está un poquito mal acostumbrado, ¿no? La basura lo depositan en cualquier sitio y no es así, hay que tener un poco de tino en donde dejar su basura, ¿no? Entonces, eso nos está haciendo daño al coliseo. ¿Por qué? Porque atrás depositan la basura. Nosotros continuamente estamos vestiendo que no, pero siempre lo hacen. Entonces, eso tenemos que también cortar un poco, poco a poco, pero se tiene que cortar. Bueno, feliz aniversario, que estos 28 años sirvan como para que la comunidad de este sector, de la urbanización 8 de septiembre, se una cada vez más, como usted señala, que participen para lograr el progreso. Así es, le doy gracias a ustedes por la entrevista. Nosotros, esta semana, toda la semana ha sido semana de deporte. Bueno, nosotros cumplimos el 8, pero lo hemos pasado hasta mañana, por la situación que cae en 3 semanas, la gente trabaja, bueno, y ahora estamos compartiendo.